Me levanté a las 6 y media para buscar mi bicicleta, quería salir a dar una vuelta en bicicleta como lo hago a veces y veo que no encuentro la bicicleta del pasillo del costado, en el pasillo del costado siempre la guardo en realidad no siempre la guardo, me la olvidé anoche en el pasillo del costado que hay una reja y hay un tapí al bajo aparentemente abrieron la reja sin ningún problema y se llevaron la bicicleta bueno eso fue, ahora, anoche también pero anoche también te robaron la bicicleta pero la reja no fueron sacadas aparte de esto me robaron la bicicleta del costado del pasillo ah porque vos no nos habías contado del robo no te diste cuenta, por eso nos hablamos de una tentativa bueno, lo de la reja no tuvo que ver con que pudieran ingresar por el otro lado también de paso te llevaron la bicicleta de un pasillo que tiene una reja y un tapí al bajo aparentemente entraron por la reja y me llevaron la bicicleta y intentaron arrancar la reja de la ventana del negocio así es y así se ve ahí, no sé si ustedes tomaron nota sí, sí de la reja que está doblada gracias a Dios no la pudieron arrancar pero yo llamo a ustedes para que esto se sepa porque no puede ser, estoy siempre, siempre, siempre afectada por los robos o tentativa de robos muchas veces ya van y la última vez que fue el primero de mayo ustedes tuvieron que entraron por la ventana de atrás me rompieron la ventana me robaron toda la plata que tenía me robaron los cigarrillos me revolvieron toda la ropa y estuvimos en esa oportunidad en esa oportunidad estuvieron bueno, esa fue la vez anterior a esta esta es la última vez esa fue la penúltima pero la peor digamos entonces como yo quiero que se sepa esto que la policía vea que hay gente en la calle a la noche o a la madrugada que está dando vuelta y queriendo hacer daño a todo el mundo y no soy la única porque acá a la vuelta el otro día le robaron una garrafa a un señor del patio también que no sé si hizo la denuncia en realidad lo que hiciste le llamaba a la policía y no formalizaste todavía la denuncia la denuncia oficial porque tiene que venir el sumariante ah, tiene que venir el sumariante bueno, bueno, bueno sí, todavía no vino pero vino el comando y me tomó nota de esto bien, por eso es que no estaba todavía consignado en el parte policial por otro lado Elsa como decíamos al comenzar este contacto con la radio y ahora para la tele acá se han reunido muchas veces por el tema de los robos en la zona últimamente no estamos detectando tanto en la zona porque tampoco hay muchas denuncias pero robos hay yo sé que hay yo sé que hay robos en la zona acá en el barrio no hace mucho acá a la vuelta ahora dos semanas le robaron a un vecino le entraron por la puerta de atrás yo me enteré por los vecinos no es que él haya hablado conmigo pero sé que le robaron no sé si hubo denuncias pienso que sí claro, claro esta pregunta Pablo que nosotros hacemos reiteradas veces cómo está la zona y todo eso es porque tenemos siempre distintas respuestas es la misma pregunta pero que arroja diferentes respuestas bueno Elsa muchas gracias entonces por este contacto y bueno por ahora entonces lo que te llevaron fue la bicicleta la bicicleta solamente pero intentaron arrancarme la reja que si me la arrancaban me hacían bolsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!